Y en un momento llegan los platos voladores y empiezan a dar vueltas alrededor nuestro mientras nosotras hacíamos distintos bailes, estuvo bárbaro, ¿no saben lo bien que nos pasamos? Sí, te mato. Vinieron un montón de extraterrestres y estaban con nosotras y se ponían a bailar y bailábamos todos juntos hasta el amanecer. Veábamos músicas muy copadas que nunca íbamos a escuchar una electrónica del más allá, increíble. ¿Alguno tiene carpa? Doritos, un triángulo de sabor intenso. Proba el nuevo sabor Guacamole Pepsi Music. Doritos, distinto a todos, igual a vos. Doritos.